Las reformas que ha anunciado ya el Gobierno y que unas están ya en tramitación y otras están ya en marcha estudiándose, son reformas todavía muy importantes. Está la reforma de la Administración. Va a ser una de las reformas más importantes. Nunca en 30 años se ha hecho ninguna reforma de la Administración y ya está constituida una comisión para esta reforma que tiene plazo para dar un informe el 30 de junio. Previsiblemente, esta fecha se va a adelantar y con anterioridad podamos empezar ya a debatir o ser presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley sobre la reforma de la Administración Pública. Decirles que probablemente en este Consejo de Ministros de esta semana el ministro Montoro anuncia una reforma de la Administración local en la que se va a delimitar el sueldo de cada uno de los alcaldes en virtud de los habitantes, en números a reducir el número de concejales, número de concejales y altos cargos que pueden percibir retribuciones y cuáles no. Y en esta reforma también de la Administración pública en general se va a continuar con esa reforma que les anunciaba que se ha hecho en el año 2012 de la función pública. Lo que se pretende desde el Gobierno con esta reforma de la Administración local es eliminar cargos públicos, eliminar o reducir, o sea, reducir cargos públicos, reducir personal asesor, personal eventual, personal de confianza, para reducir el coste de esa Administración local. Y lo que tiene claro el Gobierno de España es que los servicios públicos tienen que ser gestionados de manera eficiente. Y que el dinero público sea destinado en su mayoría para esos servicios públicos, para que los ciudadanos perciban esos servicios públicos, pero no que ese dinero público se vaya dirigido, en su mayoría, a pagarnos minas. Yo recuerdo, y perdónenme, debe ser de formación profesional, cuando el alcalde de Segovia, y yo no estaba en el Ayuntamiento, nada más llegar se dio una paga extra. Nada más llegar. O sea, no solo cobró su sueldo, sino que él y los concejales liberados del Partido Socialista cobraron en un mes dos sueldos, porque el alcalde estimó que es que lo necesitaba para ponerle al día el Ayuntamiento de Segovia. Bueno, pues esa arbitrariedad, o que llegue un alcalde, tome posesión y se ponga el sueldo que le dé la gana. Esa arbitrariedad es lo que se pretende limitar y que sea con carácter equitativo, con carácter igualitario, que sea exactamente igual en toda España y que cuando uno acceda a un cargo público, sepa dónde se mete.